Señores, tenemos noticias de última hora de Venezuela. Se da una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y Juan Guaidó. Fue en la primera comunicación de Biden con Juan Guaidó. Maduro es el objetivo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se comunicó con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Esta ha sido la verdadera primera reunión de alto nivel de la administración de Biden con la oposición de Nicolás Maduro. La administración de Joe Biden deja claro que desde su toma de posesión continúan reconociendo a Juan Guaidó como el presidente legítimo y continúan diciendo que Nicolás Maduro es un brutal dictador. ¿Qué sucedió en esta comunicación? Es muy importante. En esta comunicación formal entre Juan Guaidó y Blinken, el Palacio de Miraflores ha quedado sin duda sobre el proceder de Estados Unidos con respecto a la dictadura en la región. Recordemos que Marco Rubio en el Congreso ya había consultado con Blinken sobre Venezuela y esto dijo que la democracia en Venezuela es el objetivo. Blinken dijo algo más. Dijo estar muy de acuerdo con todo lo que Marco Rubio había dicho. De hecho, continúan muchos de los consejos que este senador ha realizado en Washington durante la administración anterior. Se requieren resultados. Blinken, en nombre de los Estados Unidos, busca lograr lo que no pudo lograr Mike Pompeo, pero sí usando las bases que la administración anterior dejó. Hay que aumentar la presión sobre el régimen. Pero de otras maneras, se espera que Estados Unidos junto a la Unión Europea puedan realizar algún tipo de acuerdo para que realicen algún tipo de ley para que deporten a todos los familiares de los que colaboran con Nicolás Maduro. Esa es una de las tantas cosas que se habló. También se habló sobre usar más la cooperación de países afines como Colombia, tanto de manera diplomática como militar, porque Nicolás Maduro tiene, desde los tiempos de Obama, pidiendo diálogos con Estados Unidos y tratando de hacer diálogos con la oposición y siempre ha sido lo mismo. Ellos están de acuerdo en que esa ya no puede ser más la estrategia a utilizar ni dejarse llevar por lo que dice Nicolás Maduro. Es por ello que Iván Duque de Colombia ha formado un grupo elite que estaría entrando en Venezuela junto a marines de los Estados Unidos. Parte de la conversación entre Guaidó y Blinken tendría que ver con este tipo de operaciones. Y es que Biden ha sido presionado también por el Congreso de los Estados Unidos para que busque la solución contra Nicolás Maduro. Y es por ello que incluso estarían buscando al reemplazo de Elliot Abrams. O sea, un encargado especial para realizar todas las negociaciones y todos los movimientos que hay que hacer en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro. Todo esto no es más que un mal sabor para Nicolás Maduro. Peores días llegan para él. Venezuela será rescatada, pero no solo por Estados Unidos, el mismo pueblo. Además de militares internos, estarían contactados desde Washington y todas aquellas relaciones que se formaron estarían activadas para un nuevo golpe a la dictadura de Nicolás Maduro. Un funcionario que habló bajo condición de anonimato no especificó en realidad qué pasos debe dar Nicolás Maduro ahora para poder retirarse sin que los Estados Unidos lo persiga o le levante algún tipo de sanción personal. Pero se sabe que las ofertas se las han enviado. Y por ahora él no ha aceptado nada que sea todavía salir de Venezuela. Lo que significa que Estados Unidos junto a los aliados saben que tendrán que realizar acciones militares y presiones diplomáticas con la ayuda de la ONU, la OEA e incluso el TIAR y hasta incluso la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque no han podido todavía hacer que Nicolás Maduro reaccione. Ya son muchos años que él está allí y no han podido sacarlo utilizando un esquema diplomático. Entonces ha llegado el momento de acción. No puedes repetir las mismas cosas y esperar un resultado diferente. Es por ello que ahora el enfoque va a ser una política bipartidista. Esto es muy importante. El Congreso de Estados Unidos que quien pueda aprobar enseguida una intervención a Venezuela ambos partidos republicanos y demócratas están a favor de hacerlo porque se han dado cuenta del gran problema que hay en Venezuela el gran problema de violaciones de derechos humanos y ellos son muy serios con la parte de los derechos humanos y lo que está sucediendo con el pueblo venezolano. Se va a restaurar una coalición multilateral a favor de una salida democrática a la crisis actual. También se cree que hay que redoblar también los esfuerzos humanitarios. Como se ha dicho, hay que llevar ayuda humanitaria militar a Venezuela. Y no solamente se requiere también la ayuda afuera del país sino que también dentro con los militares, con el pueblo venezolano y con Juan Guaidó. Y lo más importante es que Estados Unidos tiene el dinero que desde antes lo tienen, se lo han estado dando a la oposición porque es muy necesario empezar a reclutar también militares internos. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.